¡Suscríbete al canal! Más que nada para si vosotros también estáis siguiendo el juego Nos da algunas claves que, bueno, él ha recopilado sobre el juego Algunas, bueno, las voy a ir comentando una a una y os voy diciendo El amigo más nos dice que en el refugio de Bushman se encuentra siempre punición Bueno, el refugio de Bushman, ahora mismo, bueno, si habéis seguido la historia ya sabéis lo que le ha pasado con el brazo El pobre Bushman, este era el refugio original, creo que el amigo más se refiere aquí Y esto es porque yo voy adelantado respecto a vosotros en el tema de Days Gone Yo estoy grabando hoy capítulo 17 y vosotros vais a ver el 11 Como veis os saco algo de ventaja Siempre hay que sacar ventaja Porque muchas veces hay veces que me tiro dos o tres días sin grabar Entonces, pues tengo que ir adelantados, ¿vale? Para prever problemas y que no falten capítulos en el canal Bueno, pues creo que el amigo más se refiere al baúl que hay arriba En el primer refugio en el que estamos con Bushman En el que siempre hay munición Bueno, hay veces que nos ha dejado objetos también También nos dice que cuando los enemigos escriben los ataques de melee Que probamos a girar y quizás nos dé un contraataque especial Bueno, no tenemos un contraataque si giramos Lo que sí tenemos es que les pillamos con la guardia baja Y es más fácil asestarles un golpe de melee También tenemos una habilidad que nos permite que cuando ellos nos cogen Poder zafarnos de su agarre y devolvérselo con un contraataque Pero eso es otra historia, ¿vale? Cuando te agarran los enemigos y empieza la secuencia de botones Está pendiente porque hay un contraataque Esto es lo que yo refería, ¿vale? Este contraataque hay que desbloquearlo Es una habilidad, ¿vale? Hay que pulsar triángulo una vez que ya te has quitado el enemigo de encima ¿Vale? Tienes que pulsar el triángulo en el momento oportuno Y bueno, podemos hacer un contraataque Y también nos dice que cuando estemos agachados Podemos girarnos para que no nos descubran Y bueno, darán más dinamismo al pasar por zonas de sigilo Bueno, también es verdad que hay habilidades que te mejoren el sigilo En mi caso también he comprado una habilidad Que nos permite, bueno, pues ser más sigilo Y llamar menos la atención Así también como la moto a medida que vamos mejorándola Aquí la veis Y vamos añadiendo más piezas También hace que haga menos ruido Se mejora su amortiguación Se mejora el nitro, etcétera, etcétera Decir que desde la última vez que visteis el capítulo anterior Yo he estado aprovechando para darme vueltas por aquí Y desbloqueando pues eso Los campamentos de bandidos Que he hecho alguno que otro Y alguna misión secundaria Sin nada de importancia a la historia principal del juego Pero hoy amigos, hoy ya habréis visto el título del capítulo Vamos a titular este capítulo Contra las hordas Y además voy a poner parte 1, volumen 1 o algo así Porque es que en el juego sabéis que hay 8 hordas Ocultas en distintos puntos Que me gustaría acabar con todas Tengo entendido que la más peligrosa es una que hay un aserradero Pero no sé muy bien dónde está Creo que no la he descubierto todavía Pero recuerdo que hubo 2 hordas Que visteis hace unos capítulos Que me dieron duro Bueno, una no sé si lo llegasteis a ver Esta, la que reside en unos vagones de tren Que además está justo al lado de un puesto de control de enero Donde tenemos una jeringuilla Que nos mejora un punto de habilidad Vamos a hacer esta misión Que se llama el fin del mundo ¿Vale? Y bueno, como veis Nos dan mil de experiencia y tal Desde que grabé el último capítulo Yo estaba haciendo misiones secundarias Hemos conseguido algunas habilidades Por ejemplo, amigos Ya puedo preparar trampas con bombar de proximidad Que eso de hecho me ha hecho derrotar una horda muy pequeña Que me encontré en una cueva ¿Vale? Y bueno, pues ya he visto que ya he acabado con la primera Vamos a por el resto de hordas Hoy vamos a centrar en, como os he dicho La horda esta de aquí La que estaba luego, no es de metro Y luego no sé si os acordáis Hay otra Hubo otra horda también En una cueva Pero no recuerdo el punto exacto A mí me parece, me suena que era Estaba cerca de, a ver Creo que era por esta zona ¿Vale? Por esa zona Sí Había otra de las hordas ¿Vale? Bueno, aquí tengo algunas Misiones de bloqueadas Luego seguiremos con las misiones de historia del grupo de mi hermano Y por aquí, si no recuerdo mal Tenía también una misión de Me acuerdo ¿Vale? Una misión que se llama Es un punto mentiroso ¿Vale? Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en la horda Vamos primero a por la horda de los vagones de tren ¿Vale? Que ya la tengo en marca Por cierto, tengo que reparar antes de nada Sí Un poquito la moto porque la tengo tocadilla A ver, ¿qué le pasa? Cien por cien Ah no, gasolina Gasolina Gasolina, amigos Por cierto, cuando vayáis a atacar el refugio de una horda Siempre, siempre que sea de día ¿Por qué? Porque es cuando se concentran a dormir allí Y, bueno, yo no diría que sean más vulnerables ¿Vale? Porque a mí me ha parecido que los engendros son iguales de día que de noche Quizás de noche un poco más agresivos No sé lo único que así Pero vulnerables como tal Pues tampoco A mí me parece que quitan igual si te dan un golpe, etc O sea que Simplemente que de día Pues digamos que tú lo tienes mejor organizado ¿Vale? Otro consejo que os doy para las hordas Ir hasta arriba de munición Ir hasta arriba del coste de molotov Alguna granada Todavía no tengo la receta para hacer las granadas ¿Vale? Pero sí es verdad que con la bomba de proximidad Vais a ver cómo van a caer Vamos Me encontré con la horda esa en la cueva Y no tuve ningún problema en acabar con ello Vamos a ver si los del tren No se me ponen borricos Tengo un plan Tengo una estrategia Ya elaborada A ver si puedo acabar con ellos Vale También por cierto Llevo munición en las afrojas de la moto Pues si me quedo sin ella Así que venga No estamos muy lejos Estamos a 400 metros Venga Espacio Eso es un oso ¿No? Del oso vamos a pasar Porque ya he cazado unos cuantos Y luego tampoco es que merezca la pena La cantidad de munición O cócteles que tienes que invertir en ellos Para el poco dinero que te dan Sinceramente Por vender piel de oso O carne de oso Bueno es un día como veis un poco brumoso Idóneo eh Para darle caña a las hordas Vamos por aquí 140 metros Vale Bueno ahí veis los vagones de tren Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Me voy a ir a la zona En la que yo tengo pensado Más o menos Porque además tengo que Hacer ese Ese refugio de negro Me voy a ir a la zona Donde yo tengo pensado Hacerle la emboscada A estos porzos Que va a ser aquí En las vías de tren Y me diráis ¿Por qué en las vías de tren? Voy a alejar un poco la moto Vale Porque voy a colocar explosivos Vale Ellos se van a lanzar a por mi como locos Vale Y yo lo que voy a hacer es colocar explosivos Para quitarme un gran número Bueno después intentaré abatir el resto Cuidado Si si se hace que están ahí Mira lo primero que voy a hacer es Esta lata de gasolina La voy a colocar aquí Para que cuando pasen Pum Vale A continuación Aún no hay distancia Bueno prudencial si Bomba de proximidad aquí Porque ellos van a venir detrás de mi Voy a colocar una ahí Tengo que hacer que pasen por encima de ellas Otra Ahí Espero que el radio de una No explote la otra Me voy a alejar un poco más En esta tercera Pero claro Tengo la moto aquí Espera Voy a echar la moto un poco para atrás Bueno y luego los que quede En todo lo que es la vía de tren Voy a intentar acabar con ellos Vale A ver No sé Donde tengo Vamos primero a ver Por cierto he mejorado los parámetros de Deacon Ya veis que tengo 175 de vitalidad Esa la voy a colocar Ahí Vale Ahora lo primero que voy a hacer es colocarme O una bomba de tubo O un costel de molotov Yo creo que mejor un costel de molotov Vale Entonces Vale Ahí tenemos el bidón Que es lo primero que tengo que disparar Con la explosión Es que estoy viendo que quizá El bidón lo tenía que Bueno Despacio Despacio porque Tengo que darles con este primer Costel molotov A ver Ahí estáis Condenaos Vale Vienen no Venga Cambiamos a la meteladora Vienen no A ver Acercaos Perfecto Vale Una Se han comido Venga Venga Perfecto Vamos Ahora Despacio Despacio Esperen un segundito chicos Vale Bueno Ya quedan muy poquitos Venga 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 Si si Acérdela Vamos Si quedáis cuatro Los he diezmado Los he diezmado Pero bien diezmados A ver A ver Nada No dais No dais nada de miedo Bueno Quedará alguno más por ahí A ver Si mira Están allí Bueno Yo creo que estos Lo que voy a hacer Es quemarlos Eso es Toma Toma Me quedé sumonísimo Venga Quietos Venga Vamos Estáis diezmados Si sois tres pelagatos Buena Venga Quieto Quieto Golfo Eso es Bueno Perfecto ¿Veis? Se nota ya que tenemos mejor armamento Sobre todo las bombas Las bombas dicen mucho Con las hordas Pues segunda horda que ha caído Creo que recordad que eran ocho Así que ahora vamos Primero recoger todas las orejas Las orejas De zángano De tostogolfos Vale A ver A ver A ver Bien Perfecto Ahora cuando pase por aquí Ya no me van a tocar más las narices Trenes de la muerte De enero Si Una idea genial Capar fosas comunes Y traer todos estos cadáveres Vale Bueno Vamos a entrar A ver ¿Qué hay aquí? Un poquito Luce Cadáveres en bolsas apilados Flipas Flipas Bueno Pues ya puedo hacer Eso El puesto de enero Que me va a venir muy bien Por cierto ¿Hay algo más para coger por aquí? Sí Mira Hay cositas para coger Vale Muy bien Voy a aprovechar Monotof Vale Vale A ver Intenté hacer esto Pero claro La horda se me echó encima Cuando me quise dar cuenta Vale Había que empujar El Es que hay dentro Seguramente en el puesto de enero Al activarlo Tengamos Jeringuilla A pincharnos Y ganar Pues no sé si ponerme Quizás resistencia O concentración No lo sé Vale Voy a necesitar Ahí estaba el generador Una lata de gasolina He gastado lo que había ahí Pero si no recuerdo mal De la otra vez Cuando jugué esto Por aquí había gasolina Me suena O era en una de las tiendas Mira Aquí hay cositas para coger A ver ¿No coges el keroseno o qué? Eso es Seguro Seguro Que aquí hay gasolina En algún sitio A ver Ey ¿Qué es? ¿Munición? Genial Sí Esta Este fusil Es buenísimo Es un arma que he desbloqueado Ya no me acuerdo dónde haciendo Qué misión Pero me está dando un resultado estupendo Ya lo digo Me está dando un resultado estupendo Y yo juraría Mira la lata de gasolina Sabía yo que muy lejos No andaba la lata de gasolina Correo que hagamos gastado una Tenemos pendiente esa cueva No sé si os acordáis Es que no recuerdo exactamente Creo que estaba Bueno Cerca de un lago ¿Vale? Estaba cerca de un lago La cueva esa Pues Vas a entrar Subiendo por aquí Vale Echando combustible allí Esto lo intenté hacer Fuera de cámara ¿Vale? Pero cuando estaba echando la gasolina Ya se me echaba encima La gorda Una de las veces Y nada Al final nada No puedo hacer nada Ahora pues Con mejor equipo Mejores habilidades Y demás Sobre todo La resistencia La vitalidad también Pues hombre Y la experiencia Jugando Quieras que no Pues Cada vez vas jugando Sí Esa es una cosa Joder Vale Los voy a echar a todos encima Bueno no te preocupes Por los echar a todos encima Cierto se me ha olvidado Porque yo creo que ya he acabado con todo Ahora llama a algunos Pero vamos Va a atropelar a gatos Que como vengan Van a pillar Lo único que sé Ah por cierto También mejoré una habilidad De distinto de supervivencia Que me detecta ya los enemigos ¿Veis ese de ahí? Ya me aparece como un color amarillo ¿Vale? Esto está muy bien Sobre todo en las zonas En las que hay Mucha oscuridad Vale Y si no Aquí hay otro Me da absolutamente igual Que vengan O sea Si vienen Ellos verán Vale Dos 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 No sé si queda algún altavoz más Está cortado Y ese también Yo creo que no Vamos a probar otra vez Venga A ver Si suena el altavoz Eso no suena Hay un altavoz Que está sonando Vale Ya le tengo localizado Vamos a pararlo Antes de que vengan más Porque eso atrae Un montón de engendros Vale Según la localización Ajá Ese altavoz de ahí ¿Le veis? Que están todos como locos Pues mira Se me han colocado A punto de caramelo No queman y uno La virgen No sé si tengo silenciador Para el arma este Mira por fin Ya Tengo silenciador Sí Lo voy a acoplar Eso es Y ya los Para no atraer más Venga Me he quedado 11 de silenciador Todavía Bueno Venga Ya los que quedan Eso Con el bate hacha Esto Que esto es una maravilla Como corta Vale Además aprovecho Y cojo algo de munición Hay uno por ahí todavía Sí Ni me ha visto Ahora sí ¿También quieres Catar el bate hacha? Toma Como veis Ahora yo creo que Incluso Deacon Golpea más rápido Con las armas Ha mejorado Y se nota Este es el altavoz Que me faltaba Cortalo Perfecto Muy bien Vale Vale Pues Volvamos Volvamos aquí A ver ¿Por dónde puedo subir? Tengo que deshacer el camino Y subir por el coche Otra vez Hay uno de la mitad acá Sube Sube No pierdo el tiempo contigo Ahora ya puedo Conectar esto Venga Ya no habrá más altavoces ¿No? Perfecto No puede haber algo aquí Que valga la pena Contar Pues sí Porque lo suyo Me ha costado Cerremos A ver Mira Clavos Por cierto No me había recargado El arma Esto es Despertador A ver Mira Aquí está para darme El pinchito Genial Otro inyector Sí señor Que es lo que yo quería Vale A ver Resistencia Perfecto Vale Aquí tenemos una grabadora ¿No? Que retrocedan Llama por radio No nos queda más sitio Se lo he dicho Venga Otra docena de excavadoras O habrá que cerrar este lugar Señor Usted no lo entiende Vaya que sí Los capullos de Portland No hacen caso Les he dicho Que aquí no hay más sitio Hay atascos en todo el camino Hasta Fairwell Paren 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 Muy bien Los trenes No van a ponerse en marcha mañana Tiene pinta de que no Tengo que pasar otro molotov Sí Perfecto Vale Bueno voy a echar un vistazo al mapa A ver donde tengo Hay uno sueldo por ahí Voy a acabar con su infeliz vida Porque A ver Esto que es Está por aquí no Mira Genial Justo se ha subido ahí Y no podía hacerle A ataques Siglos Fuera Fantasma de Fairwell Jejeje Bueno Vamos a la cama Porque desde la cama Podemos hacerle viaje rápido A ver Vale Vamos a mirar el mapa ¿Dónde fue lo que me pasó? Eso Vale Pues yo creo Que fue por aquí Por esta zona de aquí O no Un sitio de investigación de enero Era una cueva ¿Vale? Y la carretera pasaba cerca Había un lago cerca Es que puede ser esta también Pero no recuerdo muy bien Dónde eras Yo juraría que era Por esta zona de aquí Porque estaba cerca de 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 A ver Gasolina Yo juraría que fue Por esta zona de aquí Por esta zona de aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué puedo hacer? Pues mira Puedo hacer por ejemplo Un viaje rápido Hasta la granja De Iron Mike O directamente Me voy al Vuelvo al campamento De Iron Mike Y hablar con Ricky Es que quiero hacer eso De De la horda Pero claro Ahora me estoy dando cuenta Que no tengo muchas bombas Quizá debería esperarme Bueno Pues vamos a hacer una misión En el modo historia Vamos a volver A la rápida de Sara Y para eso Tenemos Que hacer un viaje rápido No puedes viajar rápido En moto Demasiado lejos Bueno Pues vamos a Arreglar por la moto Vale Vale Yo creo que tengo Bastante combustible ¿No? Un 87% Sí Vale Vamos a hacer la misión De A ver Aquí puedo hacer un viaje rápido Me deja Sí Aquí Viaje rápido Y ahora vamos a A la lápida de Sara Viaje rápido hecho Amigos Mira Una interrogación en el mapa A ver Vale ¿Qué puede ser? Bueno Pues vamos Vale Ya se ha ido A la interrogación La virgen Sí que dura poco Venga Vamos a seleccionar Esta misión Visita La lápida de Sara Todo lo que sea La historia de Deacon y Sara Quiero capturarlo ¿Vale? Otras misiones secundarias No tan importantes Pues ya veré ¿Qué hago con ellas? A ver Algo pasa ahí A ver Que en realidad Esto puede ser Lobo Puede ser un oso Digamos que la interrogación Indica que hay Como una especie De evento aleatorio O algo así Pueden ser rehenes A ver Pues no veo nada Ya digo Las interrogaciones Duran muy poquito tiempo En el mapa Y tienes que ser Muy espabilado Una pareja Vamos a continuar por aquí Haciendo un poco cabra No, cabra no Un poco de cross Ya tenemos la moto Más preparada Aguanta más Y esperar Aquí hay que pararse Hay que pararse ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque mira Tenemos aquí Cositas para coger Eso es Y aquí A ver Que vienen dos Idiotas Como veis Dos impactos Con el bate hacha Este Y los dejas Tiritando Que de cosas Hay aquí Para coger Eso es A ver si puedo hacer Ya bombas de proximidad Si Puedo labrar una Y me faltaría Encendedor de chispa El encendedor de chispa Parece Como una especie De cuerdecita Bueno ya lo veremos A ver Nada Voy a acabar con estos Aquí A ver Mira este Le voy a coger Por la espalda Soy siciloso Muy bien campeón Bueno a ver si Os ponéis de acuerdo Aguanto mucho más Como veis En golpes Por un golpe O con dos No me dejan Tiritando Pues se nota La verdad Se notan las mejoras Que tenemos Vale Esto está despejado ¿No? Como he dicho Espérate Que cosita Para coger Espérate un momento Que viene este A tocar las narices Buena 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 Fuera Chatarra Siempre viene muy bien Hacerme caso Que el tema De la chatarra Vale Muy bien Hay más Cositas ahí Para coger Mira Coche policía Esto Está Fantástico Munición Por supuesto Que la llevo Munición Para el rifle de asalto Bien Y aquí Voy a revisar Porque En los amaneceros Suele haber mucha chatarra También No solo en los motores Vale Mira O botiquines En este caso Ha tocado botiquines Eso es un bug A ver A ver A ver A ver Espérate Voy a hacer una cosita Vamos a quedar Nuestro amigo Bugueado aquí Mira Mira Voy a mandaros Un saludo Chicos Desde aquí Con esta instantánea De fondo Buenísimo A ver si le puedo Meter un castañazo A ver No Espérate Colócate bien No Que bueno Tío Que bueno He oído algo Solo me detecta Ese engendro Y ese otro Vale Son engendros No hay problema Quieto Has fallado Artista Toma Tú también vienes Que te tropiezas Que te tropiezas Muy bien Vamos a por la moto Ya Deja de matar Estos pintamonas Fijaos que cada vez Que reparamos El Cada vez que reparamos El bate hacha Va durando Cada vez menos Vale Entonces ya No lo voy a reparar más ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues eso Ahora Te puñete Para que dejar Cuando veníamos Donde Sara Dejábamos ahí Siempre Pero voy a aprovechar Para echar la sofa ¿Cómo la tenemos? 34 Sí No hace falta Llegarle un poquito Y ahora En cuanto consiga Un bate por ahí Que se ve muy fácilmente Me hago otro Porque tengo cuchillas Fuera Por aquí había uno Rondando ¿No? Mira Botellas Que siempre viene bien Había uno por aquí Rondando Mira La hecha de mano Lo voy a ver Tarde Tarde Eso es Ya no hay enemigos Por la zona Genial Pues voy a aprovechar aquí Para coger cositas Y reabastecerme A ver si encuentro El encendedor de cuerda ¿Era? ¿Se llamaba el objeto? ¿Encendor de cuerda? O algo así A ver Aparece como una cuerda Así Medio enrollada No sé si en esta zona No sé si en esta zona Bueno A medida que Mira Eso es el encendedor de cuerda Encendedor de chispa Perdón Encendedor de chispa A medida que desbloqueas La opción de hacer Fabricar Pues eso Bombas Cócteles y demás Ya te van apareciendo Dentro de lo que son Los objetos Que puedes ir consiguiendo Por ahí Pues Los que vayan necesitando Para el nuevo equipo ¿Sabes? Que eso bueno Está Le vaya que bastante bien A ver Tenía que pasar Por aquí Sí recuerdo Venga vamos Ahora por allí No podía hacer nada Me tenía que pasar Por aquí Por esta Tierra Vale Y la lápida de sala Estaba ahí arriba Si no recuerdo mal Aquí estaba El helicóptero ¿Dónde estaba La lápida de Ah Era la que estaba Allí detrás Sí He vuelto Pues He llevado a Buser Al campamento De Los Lake Y lo sé Lo sé Te dije que no iba A volver allí jamás Por las amenazas De Iron Mike De partirme el cuello Y tal Pero No tenía opción Mira Buser Buser se iba a morir Bueno Seguía sin querer ir Joder Yo tampoco quería Pero Como he dicho No tenía opción No la teníamos Así que daba igual Perdido el brazo Igualmente Y Ahora está atrapado Bueno Estamos Vamos Putos ¿Qué son? Bueno No me acuerdo De si te hablé De ese payaso Pero es el tipo De gilipollas Que se alegra De que pasase Toda esta mierda Dice que era Pandillero En Sacramento Fresno Fresno O por ahí No me acuerdo Pero no es de por allí No lo es Dice que traficaba Con drogas Y armas Desde California Hasta Olegón Y entonces todo Se fue al carajo Y sabes qué Creo que es un trollero Yo le veo pinta De chico de fraternidad De los de equipo De la cross Vendiendo refrescos En una Tienda O No 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 Tía Tendría un trabajo fácil En la empresa de contabilidad De su papá Haciendo fotocopias Y llevándole a todo Su café matutino Ganando más en un día De lo que yo he ganado Jamás en una semana Sabes Es el juego Al que jugábamos Buser y yo Antes de que nos pirásemos De Lost Lake Para siempre Solíamos llamarlo ¿Quién eras tú? Pues eso Mirábamos a alguien E intentábamos adivinar Quién había sido Antes de todo ¿Sabes qué? He conocido a drogadictos Expresidiarios Pero ningún contable Tiene sentido Si te lo planteas Las primeras semanas Después de que todo Se fuera a la mierda Vamos joder Era un circo de engendros Ni de coña Los contables Y chupatintas Sobrevivieron a eso No sé Igual es que eso Dice la verdad No lamento Que te lo perdieras No Bueno Que Buser y yo Queríamos partir Hacia el norte Y huir De esta mierda Pero Eso Eso no va a pasar De momento O nunca jamás Eh Mira la parte positiva Parece que me vas A tener que aguantar Vale Me pasaré luego Nos vemos Muy bien Muy bien Vale Hemos despejado esto No puedes viajar rápido Mota demasiado lejos A ver Tenemos aquí Una misión de cazarrecompensas Semillas para la primavera Eh Que queréis Que haga esta misión Por ejemplo Aquí tenemos El cumpleaños En el cumpleaños De Herodes Se la vamos a dejar Para el próximo capítulo Y aquí tenemos Una misión de Me vendría bien una mano Voy a ver Como está Buser Vale Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es volver a la moto En tal caso Vale Voy a ver si pasando por aquí Mira Nuevo punto habilidad Estupendo Vamos a repasar las habilidades Porque Bueno Veréis que he ganado algunas Además ya tengo dos puntos Vale Esta la tengo Esta la tengo Reflejo felinos Capacidad de rodar rápidamente Para recuperarte Cuando te derriban Atleta de la voltereta Reduce drásticamente El coste en resistencia Al rodar Ese está muy bien Vale Aquí tenemos Como un toro Capacidad de aturdir A un enemigo Humano Zángano Con un ataque en carrera Vale Capacidad de aturdidos enemigos Más débiles Con una piedra No Otorga a las armas Cuerpo a cuerpo La posibilidad de ejecutar Una eliminación crítica Sobre humanos Zánganos Y racuajos Esta Vale Voy lanzado Pulsa redox Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo Cada ataque con éxito Tendrá la posibilidad De efectuar un golpe crítico Pulsa triángulo Cuando se indique Para ejecutar Una eliminación crítica Eso está muy bien Aumenta considerablemente El daño de las armas Cuerpo a cuerpo Fabricadas Y de las encontradas También Perfecto Zurriagazo Muy bien Nivel de habilidad 5 Ya disponible Vale Perfecto Vamos A la moto Le he echado ya Las oligantes ¿No? Sí O sea que Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué era eso? Ah mira Botiquín Me lo llevo Vale La solida Tengo de momento Así que nada Por aquí Venga Estamos ya A ver Es que no recuerdo muy bien Donde estaba La horda esa Cerca del lago Podemos dar una vuelta A ver ¿Cómo voy de Subinistros? Mira Ya tengo Tres bombas De proximidad Y tres molotov Y dos granas De fermentación Estoy en condiciones Para darme caña Estoy en condiciones El cóctel de concentración Vale Estoy en condiciones Lo único que me falta Es munición Bueno Pero cualquier coche de policía Que veamos por ahí La puedo conseguir Vamos a ver Si encontramos la horda Que queda Total Por aquí Por aquí Mira En este coche de policía Vamos a encontrar La munición Que nos falta Genial Perfecto Munición 34 Rifles Ahora estamos ya En condiciones Para enfrentarnos A la siguiente horda Vale Además tengo munición Aparte de la horda Bueno ¿Dónde vamos? Lo principal A ver Era un cruce Y estaba cerca De un lago Es que no lo recuerdo Muy bien Campamento de Coblan Ahí no era Eso es por aquí Seguro Voy a marcar Esta gasolinera Porque me suena Que es por ahí Vale Estamos un poquito Mejos Así que vamos a dar Un viajecito A ver Vamos bien Si Tengo que seguir Toda la ruta Esta Por ahí Por ahí Me manda Si O era por aquí Espérate Que ya no lo tengo Tan claro No Era por aquí Verdad La horda No lo sé La vez que no lo sé Sé que era cerca Un lago Yo juraría Que era por aquí Si Efectivamente Ahí era Hay una cueva ahí Vale Pues hemos encontrado La horda Genial Estamos más cerca De la horda Lo que pasa Que es de noche Necesito ir a un sitio Donde poder echar Un sueñecito Pues mira El viaje rápido Vamos a hacer Hasta Jot Springs Para echar un sueñecito Y volver de día Bueno Voy a dejar rápido Hecho Vamos a entrar A ver Para dormir Por aquí Me dice Pues voy a aprovechar Ya que estoy aquí Recargarle De todas las armas Comprar munición a tope A ver Está un poco lejos esto Vale Aquí está la cama A dormir señores A dormir Voy a echar un sueñecito Creí que no lo contaba Muy bien Venga Vámonos Voy a pasar un momentito A ver al Kai Al Kai ya sabéis Que no vende armas No sé qué hacerse con el fusil Necesito munición Al Kai Al Kai Fuministros Venga Le llenamos munición Al rifle es alto Lo demás lo tengo ¿No? De arma principal Arma de mano No De arma principal Ahí tienes Vale Voy hasta arriba Vamos a darle caña A la horda Ya os he dicho Que este capítulo Le vamos a llamar Como he dicho antes Contra las hordas O enfrentándonos A las hordas Eso es Eh ¿Cómo va eso? Eh Sani Venga Abre Vale Vamos a mirar el mapa Eh La horda estaba Por esta zona ¿No? Si no lo cuento mal Vale Muy bien Pues Vamos a buscarla Decía yo Que se había acercado A un lago Claro Lo que recordaba Lo del lago Vale La horda estaba En una cueva Efectivamente Vale Es genial ¿Qué es eso? Ah Unos engendros Que hay ahí Voy a darle las luces Venga Venga Vení Uno Uno Quieto Venga ¿Cuántos sois? Tres No sé si basta La munición Estos Vale Vale Vamos a dejar La moto La moto Vamos a dejarla un poco más cerca Por si se me echan encima Por si se me echan encima Que se me van a echar encima Como lobos todos Que preparar bien esto La vamos a dejar aquí Pero mirando para acá Eso es Pues si tengo que salir Carretera para arriba Quieto ¿Dónde vas tú? ¿Y me has tirado la moto al suelo? Bueno Ya que has hecho la tontería Me llevo la carne Por lo menos Venga Levantamos la moto Colocamosla en su sitio Vale Y vamos a preparar El encuentro con la horda Que estaba en esa cabecera de ahí Era ¿Dónde era? Si era por aquí A ver A ver si es que estoy equivocado yo Y no era aquí La horda Que puede ser Es que no era aquí No era aquí Ahora estoy pensando Y no era aquí Tenía el cartel de entrada Efectivamente Es que no era aquí Claro Me sonaba a mí Que había un lago cerca Pero no estaba tan cerca Del campamento Claro La horda no era aquí La horda Sigo pensando yo Que la horda era Que estaba por aquí Pues nada Nos toca Nos toca movernos Después de que ya lo tenía Todo preparado Leche Venga Es que era la entrada Como una especie De camping Pero No era esto Y allí estoy viendo Una cueva Y seguramente Allí haya una horda O es esa la cueva Es que es esa de ahí Efectivamente Esa era Era aquí Pero la otra cueva Bueno A esa le vamos a dejar Bueno pues sí Al final Recuerdo que era aquí Sí que tenía Rebel rock cake Esta horda Yo creo Que va a ser un poco Más grande Pero al estar metido Dentro de una cueva Pues Va a ser más fácil Pienso yo Lo primero que vamos a hacer Es tirar esto Bomba Fuera Y llevarme la lavanda Vamos a ver Si nos hace El sentido de supermería Que nos muestra Que lo que hay ahí dentro Mira Aquí vamos a colocar Una bomba de proximidad Ahí Para pillar a todos los que puedan A ver Esa Todavía no me detecta ¿No? Ahí están todos ¿No? Míralos La granada de fragmentación No Casi que prefiero El coste molotov No sé por qué Y aquí voy a colocar El tercer próximo La bomba de proximidad Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Eso Vamos a ver Me ha salido mal Porque el mismo zombi Yo creo que Ha ido explotando Todas Me quita alguno Y alguno Seguramente Vale 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 Ahora ya vamos 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 Bueno Bueno Que pasa Los condenados No vienen Ah mira Es que está ahí Ahí Eso es Comenzáis saliendo todos Ahora tengo mucha más resistencia Ahora va a ser más difícil Que me cojáis Muy bien Fuera Venga Aunque ha ayudado bastantes No voy a quedar Fuera Vale Todavía tengo granadas Vamos Tienen que salir todos de ahí Bueno Todo esto que veis Son las orejas de zango A ver si puedo hacer una bomba No Me falta Encendador de chispa Y pólvora Vale Pero muchos han caído Muchos O casi todos Diría yo Vamos a ver Que tengo Muelo top Eso Ah que no tengo Vale Vamos a elaborar Uno Dos Vamos Vamos a tirar Ahí Eso es Que se quemen Mira mira Están cayendo Están cayendo Venga Ahí saliendo para afuera Voy por Eh ¿Puedo elaborar? No Pero tengo granadas Tomad Tiene que quedar Muy pocos ya Fuera Queda alguno Pero quedan pocos Y a mi me queda Muy poquita munición De esta Uff Pues si quedan Pensé yo que no Pues Que puedo hacer Pues lo único Que puedo hacer A ver No tengo para hacer El molotov He tirado las dos granadas Y tampoco tengo Para bomba en proximidad Que puedo hacer Pues Lo que quede Me tengo que liar A tiros con ellos Tienen que salir Todos Uff Hay muchos Eh Salir golfos Ahora es cuando vienes ¿No? Voy a echar una cura Vamos a correr Si pudiera coger munición Mira Aquí tengo una lata gasolina Puede ser mi salvación Vale Aquí viene uno nada más Pues esa lata gasolina Me va a venir de perlas Perfecto Ah no Me ha caído Toma Esa lata gasolina Me va a venir de perlas Ahora os explico por qué Lo que voy a hacer Con la lata gasolina De momento Reponé munición Del rifle A ver si Del fusil Vamos Del rifle de asalto Eso Que yo le llamo fusil Pero es un rifle de asalto Y aquí hay cositas Para coger A ver si hay algo Que me venga De perlas Trapo Eso que me indica ahí Es Pólvora Vale Vale, vale, vale A ver Solo necesito Mira Chatarra Esto me viene muy bien También Para reparar el hacha Perfecto A ver Hay más cositas Aquí para coger A lo mejor Puedo hacer algún Costel monotov y tal Venga Coge Bien Si encontrara No Me falta Botella de cerveza Y para la trampa Para la bomba de proximidad El encendedor de chispa Eso Es lo que necesito Ahora mismo A ver Eso es la banda Hay algún edificio cercano Por aquí A ver Me indica varias cosas Ahí dentro Mira Clavos Vamos a entrar A ver si hubiera aquí Algo interesante Clavos Vale Aquí no hay nada más Es que le he dado mucha caña Ya a esa horda Esa horda tiene que caer Ya Están bastante debilitados Es grande Pero Aquí me dará Echatar Lo imagino Vale Echatar Siempre mire A ver si por aquí Me diera Vale Bueno Pues vamos a utilizar La lata de gasolina Para dispararla Y que explote Y se lleve a un buen Número de ellos Y el resto ya Nos tenemos que apañar Entre la escopeta El francotirador Vamos lo que tengo A ver Tiene que ser En un sitio Que se vea claramente La lata de gasolina Ahí Además ha quedado justo de pie Genial Vamos a traerlos No tengo nada Y aquí Es para testaciones Tengo bomba de humo Tengo una gran aceladora Y un señuelo Es que esto No sé si va a hacer algo A ver Granada aceladora Tengo que sacar Hacer que sacan todos Espacio Hay un montón Atentos Venga Es saliendo Espérate Voy a lanzar un señuelo Que hace ruido Ahí Eso le va a hacer salir El ruido ¿Veis? Ni se entera Claro ¿Qué sabéis? Venga Venga Ahí ¿Quién más? Mierda Cambiamos a la escopeta Me carga Recarga Aquí queda muchos Final Me liga la chata Venga Venga Si solo quedan esos Yo creo Venga Sigue el techo Venga Lo ha caído Toma Vamos 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 La recarga La recarga Rápido Fuera Vamos Vamos Campeón Fuera ¿Era alguno? Que era todavía Pues vamos Para dentro Venga Siete disparos De escopeta Chicos Con esto Me tengo que defender Como sea A ver A ver Todavía quedan ¿Eh? Todavía quedan ¿Qué puedo hacer? A ver Tengo señuelo Pero puedo Elamorarlo Vamos A tirar un señuelo Ahí Eso es Ya viene Ya viene Deben quedar Siete o ocho Vamos A ver Que salgan De la cueva Y lo vemos Tranquilamente Venga Venga A ver Venga Dale Con el hacha Hombre Vale Sorno Este Nos lo quitamos Y lo que queda Ya Hacha Perfecto Si señor Horda De los lagos Pachets Muy bien Muy bien Perfecto Bueno amigos Pues Horda que ha caído Por mi estupendo Ya puedo poner luz Vamos a ver si hay Algo interesante Aunque ya el hecho De haberla derrotado La baliza Vale ¿Dónde está? Esto que es A ver Un inyector Ah no Un inyector Esto es de premio Buena mierda Nero he tenido buena mierda Si señor Concentración Siempre me ha costado Concentrarme Aquí hay una grabadora Otra grabadora De enero Venga Atrás 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 Retirada ¿Qué demonios es eso? No lo sé No lo sé ¡Paciencia! Yo Yo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos atrás Atrapados No hay salida Atrapados Bueno Dios mío ¿Qué coño era eso? Espero No descubrirlo Pues Veo por ahí unos lobos Pero no le voy a hacer Ni puñetelo caso Nos vamos a la moto Y nos merecemos Un descanso chicos Después de Tanto exterminio De engendro Y vamos a despedir El capítulo Aquí mismo ¿Dónde está nuestra moto? Pues aquí Al lado de la moto Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar Un minutillo Vindo a mi vídeo Yo mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!